Hola chicas, como cada final de mes, Microsoft ha liberado los juegos que tendremos disponibles gratuitamente todos los miembros de Xbox Live Gold de cara a este próximo mes de diciembre. Como sabréis, habitualmente son dos los juegos que Microsoft nos va regalando para cada una de las plataformas, pero en este caso, este mes, tendremos un jueguecillo extra para los usuarios de Xbox 360. Vas a comentaros los juegos que tendremos disponibles para Xbox 360. Desde el 1 de diciembre y hasta el 15 de inclusive, tendremos Castle Store, un juego del estilo Tower Defense que nos transportará a un mundo medieval donde caballeros y vikingos se verán enzalzados en crueles batallas donde tendremos que tomar importantes decisiones estratégicas si es que queremos salir victoriosos. Del 6 al 31 tendremos disponibles dos juegos, Sacred 3, tercera entrega de la conocida saga de Action RPGs y Operation Flashpoint Dragon Rising, un simulador bélico en el que prima más la estrategia que la pura acción donde cada bala puede ser la última que oigas silbar a tu lado. Ahora pasamos a su hermana mayor, Xbox One, donde tendremos disponible, y desde el día 1 y hasta el final de mes, The Incredible Adventure of Van Helsing, un action RPG muy cuidado que nos recuerda sin duda a títulos como la saga de Diablo. Muy, muy a tener en cuenta este título. Del 15 de diciembre y hasta el 15 de enero tendremos disponible TIEF, una de las sagas más conocidas del género de la infiltración que regresa en esta cuarta entrega y nos volverá a poner en la piel de Carrot, un ladrón con causa que se mueve en un mundo corrupto donde los políticos se dedican a saquear a las clases bajas. Un Rubin Hood en toda regla. Recordaros a todos los miembros de Xbox One que desde el pasado 12 de noviembre tendréis disponibles también de regalo los juegos que se vayan pasando a los jugadores de Xbox 360. Así que ya sabéis, tendréis ese extra para todos los jugadores de Xbox One. Espero que la información os haya sido de ayuda. Acordaros de seguirme por las redes sociales, compartir el vídeo y suscribiros si aún no lo estáis para estar atentos de todas las novedades que vaya subiendo al canal. Un saludo y nada, espero veros pronto en este vuestro canal. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.